Hola, cordial saludo. La empresa PAM06 Soluciones Digitales y Físicas a su organización entregamos soluciones a validación de apuestas digitales y físicas, manejo y fusión, publicación en las redes digitales, generamos planes de comunicación y marketing, escalamiento creativo, validación y puesta en marcha para distintos soluciones que estén buscando organizaciones en el ámbito digital o en el ámbito físico de hardware y software. Diseñamos planes de comunicación enfocados a usuarios digitales. En este momento está dando solución al reto número 7, que es validación y ejecución de promoción de productos articulados, turismo de la naturaleza para la regional atlántico. En este momento tenemos en este portal web nuestra solución a la comunicación digital. Entregamos calendario, una agenda de tiempos para hacer la plan de comunicación digital con una descripción técnica de tiempos tiempos, de cómo va a estar la puesta a día durante cinco meses para dar una buena generación de contenidos y difusión ante una publicación de distintas redes digitales, en distintos tipos de redes digitales. Los destinos que se proponen, ese link que tenemos acá, son los destinos que tengan el clúster, el clúster de turismo de la regional atlántico, pues los distintos destinos podemos estarlos publicando aquí. Acá tenemos también nuestra propuesta como app digital, nuestra aplicación para móviles, para también incluir dentro de la difusión de redes sociales, incluir también una aplicación para dispositivos móviles sobre todo este contenido que tenemos del turismo, del clúster de la regional atlántico. Nuestra propuesta de solución está enmarcada acá en esta página del portal web que tenemos desarrollado, que hemos desarrollado, cuáles son los productos que marcan nuestra experiencia laboral, está acá acerca de nosotros. Entonces, en sí, esta es nuestra oferta que proponemos de solución para el reto que se propone en este punto 7. Agradecemos su apoyo.